Laura, ¿ya están haciendo un esbozo de proyectos de presupuesto? No todavía, porque hay pautas que todavía no están establecidas. Y lo lógico sería que quien resulte ganador sea el que presente el presupuesto. Así que lo que decidimos fue solicitar una prórroga al Consejo Deliberante hasta el 31 de diciembre y tratar de presentarlo lo más rápido posible. Bueno, el que resulte, digamos, ganador después de las elecciones, porque no sería lógico que el intendente haga un presupuesto si puede llegar a ganar otro. Entonces, bueno, eso tiene mucho que ver, ¿no? Y aparte porque hay que establecer las pautas de aumento de sueldo, diferentes pautas, inclusive la reunión macroeconómica que siempre se realiza y está establecida, o al 31 de octubre, por lo menos. ¿Por la coparticipación? Por la coparticipación todavía no hay fecha establecida. Así que, bueno, se supone también que están a la espera. Laura, ¿qué pasa con aquellos que salieron sorteados en el último círculo cerrado? ¿Cuándo llegan las notificaciones y las facturas de pago? Bueno, mira, en estos días lo van a estar llamando seguramente para firmar el boleto de compra-venta y pagar el anticipo de 75.000 pesos. A partir del mes siguiente ya tienen que empezar a abonar las cuotas que son de 2.600 pesos. Son 100 cuotas de 2.600. A partir del mes siguiente ya tienen que empezar a abonar las cuotas que son de 2.600 pesos. Son 100 cuotas de 2.600. Son 100 cuotas de 2.600. Son 100 cuotas de 2.600. Son 100 cuotas de 2.600.